hola a todos bienvenidos aquí a su canal la verdad nada más que la verdad mi nombre es andrés rivera bienvenidos y bienvenidas el día de hoy gracias por estar aquí conmigo la familia galán juan manuel galán carlos galán que tristeza que desprestigio que deshonra que cosa tan grosera tan tan saben que tan grotesca los chupadores de la teta del estado uno de los mayores chupadores de la teta del estado si pudiéramos cortar allí sería terrible lo que estos señores es decir esa cifra de números es muy muy grande de esta gente que se dedicó a vivir del estado sin pena alguna hoy les traigo entonces una peinada fenomenal una sacada al estadio al señor juan manuel galán para que se enteren lo que es realmente este tipo que se lleva mintiendo sobre el gobierno de gustavo petro porque está ardido y porque está ardido pero primero les voy a decir algo los manoseó vargalleras los manoseó césar gaviria esa laja de césar gaviria que le ha hecho tanto daño a este a este país que laja que joya que vergüenza y los manoseó si ustedes no recuerdan él es candidato presidencial rodolfo hernández que fue una vergüenza total recuerdan yo les tengo el vídeo aquí recordemos un poquito por favor manoseados ahí lo vemos ahí está con rodolfo con manuel galán ah sí que está bien como? como manuel galán no podía abrir ah sí pero ustedes estos chines no tienen sortes con la madre se aclararon 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 con la madre el proje de ministro se aclararon con la madre no se aclararon con la madre a ver ¡Quién se aclararon con la madre! y el otro se aclararon con la madre pero no hay ocurre que éste se aclararon con la madre oigan que vergüenza ¿Cierto? ¡Qué vergüenza de política! ¡Qué vergüenza para el Padre! Digo yo. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Yo estoy aquí gracias a el señor Luis Carlos Zapata Araque y a la señora Marta, que no vaya el nombre completo, pero yo la llevo en el corazón. Muchas gracias. No quiere que dé su nombre completo, señora Marta. Muchas gracias. Recarga desde Bancolombia también. Muchas gracias. Yo estoy aquí por ustedes. Los quiero mucho. Los estimo. Gracias por confiar en mí para seguir desmintiendo. Esto es sinvergüenza. Ya se vienen nuevos videos. Estoy preparando, estoy haciendo, realizando las denuncias. Deme un poco de espera. Por favor, se los pido. Se los imploro. J. Fernández y el señor Miguel Abraham Polo Polo. Ferney, Ferney y Abraham. Ajá. Bueno, entonces, si quieren sigamos con esto, que hoy se van a dar gusto ustedes. Se van a dar gusto porque al señor Juan Manuel Galán le parten la mandarina en gajos. Le dan hasta por la cédula. Queda en evidencia que es sinvergüenza. Escuchen, por favor, este debate en la W Radio, esta entrevista, este debate, el señor Alejandro Campo, representante de la izquierda, lo pone en su lugar y le da cifras y pruebas y para que no siga mintiendo. ¿Les parece? Vamos a escuchar a esta belleza mintiendo y vamos a escuchar al señor Alejandro Campo, que le da hasta por la cédula. Juan Pablo, pues esta mañana la presidencia de la república emitió un comunicado rechazando señalamientos según los cuales el gobierno estaría beneficiando el narcotráfico en el país. Y esta polémica surge por cuenta de una publicación que hizo el ex senador Juan Manuel Galán, quien es además el director del partido Nuevo Liberalismo y nos atiende a esta hora. Doctor Galán, buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, Martela, Juan Pablo, Lucas, toda la mesa de la W y a todos los oyentes en vísperas de Semana Santa. Bueno, doctor Galán, usted afirma que el gobierno Petro está garantizando total impunidad en la cadena del narcotráfico y habla, además de que esto lo estaría haciendo para cumplir compromisos de campaña. ¿A qué compromiso se refiere y cuál es la información que usted tiene sobre esta, que es una afirmación seria y muy delicada? Bueno, Martela, fue pactada con empezar por un informe en el país publicado por Diana López Zuleta que reportó un ranking de países en el mundo y las organizaciones criminales que hacen presencia en cada país del mundo. Colombia en ese ranking, entre casi 200 países de Naciones Unidas, quedó de segunda después del Congo como el país con el mayor número de organizaciones criminales y estructuras delincuenciales. Y el narcotráfico sigue siendo y es un tema que está creciendo. Basta mirar las cifras de Naciones Unidas contra el crimen y el delito. Hay en este momento, pues, récord de producción de cocaína. Doctor Galán, es muy importante lo que nos está diciendo, pero escuchamos algo de ruido en la llamada. Le vamos a pedir que, por favor, se ubique un poco mejor para poderlo escuchar con más atención, porque es muy importante que nos explique de dónde sale esa información. Intentemos nuevamente a ver si tenemos mejor sonido. Doctor Galán. ¿De dónde sale? ¿Sale del WhatsApp de la tía de él, seguro? ¿O sale de la invención de él? ¿Cómo me escuchan ahí? Mejor, mejor. Muchas gracias. Sí, continúe, por favor. Bueno, gracias. Bueno, miremos entonces las cifras de Naciones Unidas que hablan de un récord en la bonanza de la cocaína en este momento. Basta hablar con cocaleros de Nariño. Yo estuve hace un mes en Nariño y se me acercó un cocalero de Policarpa y me dijo que no tenían a quién venderle, que se le está perdiendo la cosecha porque hay una sobreoferta en este momento. Pero basta mirar también lo que está pasando con el Clan del Golfo en el Bajo Cauca y la manera como manipularon y presionaron en el paro mireno lo que está pasando en el Catatumbo. Es decir, ¿dónde están los progresos que el gobierno ha hecho, por ejemplo, en sustitución de cultivos? ¿Dónde están los resultados en reducción de cocaína, en destrucción de laboratorios, destrucción de cristalizaderos, arresto a estructuras criminales o desmantelamiento de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico? Es decir, ¿la violencia ha disminuido por parte de los narcotraficantes o viene en aumento? Toda esta ola de extorsión que está viviendo el país. Basta que ustedes hablen con los barranquilleros, empresarios que han tenido que cerrar y irse. Lo que hicieron en el Heraldo hace pocos días, llegando a intimidar a la directora Ericka. De 127 atentados en el anterior año a 27 de lo que va. Entonces, eso es reducción. El mismo tiempo, digo yo, ¿no? Los empresarios en Cartagena, los empresarios en la costa, los empresarios inclusive del sur de Bogotá están agobiados por la extorsión de estos grupos criminales cuyo centro de operaciones son las cárceles del país. Si el gobierno no toma unas medidas serias frente a las cárceles, que es un tema que venimos arrastrando desde hace décadas. Esto no es solamente responsabilidad del gobierno Petro. El problema de las cárceles es que desde allí hacen los negocios los narcotraficantes peorando cada vez más. Yo le pregunto, por ejemplo, al gobierno de Gustavo Petro si su administración, si su gobierno está fortaleciendo a la policía y a las fuerzas militares. Él está ardido. Está muy ardido por esto. Por eso estás ardido, Juan Manuel Galán. Chupa sangre. Chupa y chupa de la teta del Estado. Por esto es que estás ardido, Juan Manuel Galán Pachón. Sea honesto, sin vergüenza, Juan Manuel Galán. Sea honesto. Qué pena, qué tristeza. Pero qué tristeza de verdad. Sigamos escuchando ahora que llega el señor representante Alejandro Campo y le parte la mandarina en gajos a este mentiroso sin vergüenza chupa sangre. Están desmoralizados completamente porque salieron no solamente 50 generales, sino que con... Salieron 50 generales. ¿Por qué salieron? La mayoría investigados por asesinatos, por falsos positivos, porque están limpiando las fuerzas militares de todas atracamanadas de corruptos y asesinos que había. Sin vergüenza. Coroneles y mayores están presentando renuncia. Y con respecto a que se han ido muchos, en el gobierno de Duque, a comparación, se iban muchos más. Es que las fuerzas militares son muy grandes. No vengas a vender aquí cosas que no son ciertas, Juan Manuel. Porque no sienten ningún tipo de apoyo por parte del gobierno para cumplir con su deber constitucional de proteger la vida y honra y bienes de todos los ciudadanos y enfrentar estas estructuras del crimen organizado. Todas las pérdidas que hubo en policías entrenados, entrenados en el mando, en las operaciones sobre todo, salieron de la policía, salieron de las fuerzas militares. Y eso ha debilitado a la institucionalidad de la fuerza pública. Obviamente, si no es intencional la impunidad, pues cuando se suman todas estas circunstancias, los criminales están envalentonados. Acuérdense ustedes del paro armado que hubo en el Caribe en plena campaña presidencial. Este tipo está, yo creo que el odio lo tiene cegado. Lo que tú dices en la campaña presidencial no era presidente Petro, no era Gustavo Francisco, era el señor Iván Duque, el terrible Duque, el terrible Duque. ¿Se acuerdan de ese paro armado que hizo el Clan del Golfo que no dejaban mover una sola aguja? Sin vergüenza. Por el Clan del Golfo, en plena campaña presidencial, lo que se ha venido conociendo de Dey Vázquez, de Santander López Sierra, de todos esos personajes, las pactos en las cárceles, las reuniones en las cárceles sin explicar exactamente qué era lo que se estaba allí acordando, o negociando, o dialogando. Todas estas evidencias no pueden tomar por sorpresa al gobierno, porque la gente no es boba. En Colombia se está dando cuenta lo que estamos enfrentando frente a la criminalidad. Gracias a Dios la gente ya no es boba, ya no es borrego. Son leones y leonas que no te comen cuento, que van y averiguan a ver si es cierto y ven las cifras. Vamos a ver ahora que llega el representante Alejandro Ocampo. Doctor Galán, permítame un momento porque vamos a saludar también al representante Alejandro Ocampo, quien pertenece a la bancada del Pacto Histórico. Correpresentante Ocampo, buenos días también para usted. Gracias por estar en los micrófonos de la W. ¿Y qué opinión le merece esta afirmación muy delicada que hace el ex senador Juan Manuel Galán? Usted hace parte de la coalición de gobierno, pero además hizo parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro. No, mire, Marcela, buenos días a ti, a Lucas, a toda la gente que nos escucha a esta hora, aquí en la W, a todo tu equipo. Yo lamentable, yo lamento mucho escuchar al ex senador Galán lo que está diciendo. Rechazos, declaraciones irresponsables, inventirosas y atrevidas. Como él dice, la gente no es boba. Si pretende volver al debate político, diciendo y enlodando lo que está haciendo, es terrible. Terrible por lo siguiente, uno, es desconocer todo el esfuerzo que se está haciendo por distintas instituciones, por personas, por campesinos, por organizaciones, por la fuerza pública en combatir al narcotráfico. Lo que es el doctor Galán, que es un desinformado. En los cuatro años antes, en el mismo periodo, oiga, se viene el mismo periodo, entre agosto y marzo, el gobierno del presidente Petro ha incautado cuarenta mil kilos de cocaína más. Ha incautado veinte mil kilos de marihuana, más que hace cuatro años, en el mismo periodo del anterior presidente. Doce mil kilos más de base de coca que el anterior presidente. Ha destruido mil novecientos diecisiete laboratorios. Ochocientos más que hace cuatro años. A mí, a mí. O sea, yo escucho al doctor Galán y digo, ¿en qué mundo vive el doctor Galán? Yo estoy aquí hoy desde Tumaco, hablando con la gente. Claro que tenemos problemas. Recibimos un país donde el setenta por ciento de los departamentos se lo entraba el presidente Petro en manos de grupos ilegales. Por Dios, un país inundado de coca. Y lo que el senador Galán dice del narcotráfico, de la violencia, por Dios, así recibimos el país. Yo no sé en qué mundo vive, pero parece muy atrevido lo que está diciendo porque es de conocer todo el esfuerzo que se está haciendo. Hoy los bienes incautados del narcotráfico se le están entregando a comunidades campesinas, comunidades pobres. Antes se lo entregaban a miembros de las mismas organizaciones delictivas. Y el cambio que está unicoproduciendo el presidente Petro, es decir, no tenemos que seguir asesinando o persiguiendo el campesino pobre que es víctima, es secuestrado por los fusiles, secuestrado por la violencia y obligado a sembrar coca. Y otros momentos obligados a abandonar su casa, a salvar su vida por una población desprotegida. Y la nueva política es perseguir el capo y perseguir las finanzas. Yo sí le quiero decir al doctor Galán que sus declaraciones son temerarias y mentirosas. Y lo invito este lunes, doctor Galán, a que vamos a la fiscalía. Yo quiero acompañarlo a usted. Y que usted denuncie en la fiscalía, yo lo acompaño en esa denuncia, a los miembros o personas del gobierno que estén pagando compromisos de campaña en narcotráfico. Espero este lunes, doctor Galán, porque uno puede salir al país a confundir y a desconocer todo lo que pasa. Aquí todos los días el narcotráfico cobra vida. La policía, los campesinos, las instituciones, las personas son amenazadas. Para que uno desde la comodidad de Bogotá venga a decir que aquí no pasa nada y respetar a todo el mundo. ¿Le parece pescado Juan Manuel Galán? ¿Le parece pescado 45 mil kilos de polvo blanco, 12 mil de marihuana y, perdón, 20 mil de marihuana y 12 mil de pasta? Imagínese, imagínese. 1.900 laboratorios, 800 más. Entre comparación de su gobierno Duque al gobierno Gustavo Petro. Deje de mentir, sinvergüenza, no mienta, no engañe a Colombia. ¿Qué usted dijo? Los colombianos ya no son bobos. El lunes, doctor Galán, lo espero. Sus declaraciones son peligrosas, son temerarias, son irresponsables. Si quiero, quedamos a la fiscalía. Yo espero que las cosas que usted ha dicho en verdad las pueda demostrar, tenga las pruebas. Y lo vamos a acompañar en esa denuncia. Y si aquí en este gobierno hay alguien que esté inmiscuido en esos negocios, mucho más lo vamos a acompañar. Pero espero que en verdad lo pueda hacer, porque lo que usted está diciendo es terrible. El presidente Petro recibe un gobierno donde el cumplimiento del PENIS es apenas del 4%, por Dios. Donde se robaron la plata de la paz, 500 mil millones de pesos. Donde la gente del PENIS dice que le llegaron de todo, 40 millones, 20 millones, algunos solamente le dieron cuatro gallinas. ¿Dónde estuvo el senador Galán en esos cuatro años que viene a decir que en siete meses nosotros vamos a resolver todos los problemas de seguridad. El presidente Petro no lo ha hecho, pero ha trabajado muy bien. Creo que hoy, con la fuerza pública, con las fuerzas militares, se ha hecho un entorno que hoy la gente reconoce. Es cierto que hay sobre oferta de coca en el país, pero también es cierto que no la pueden mover tan fácil. Pero también falta el doctor Galán, la verdad, porque el informe de las Naciones Unidas dice que después de la pandemia, en varias partes del mundo donde no se consumía cocaína, aumentó el consumo. Entonces, el mercado se amplió. Y no solamente se ha aumentado en Colombia, también en Bolivia y en Perú. En las verdades a medias, no, doctor Galán. Y me aterra su cambio de postura que antes pensaba. Sí, doctor Galán, tengo una pregunta para usted, porque en el comunicado que nombraba Marcela hace unos minutos, es un comunicado de 11 puntos, pero también hay uno muy específico. Y es que el gobierno invita a los ciudadanos a denunciar ante las autoridades competentes los nombres de los funcionarios que a su juicio están cumpliendo con compromisos de campaña con impunidad y también aportar dichas acusaciones. ¿Usted siente de pronto que esto es algo intimidatorio del gobierno, quizás, porque usted también, pues de pronto podría estar en campaña? El señor Juan Manuel Galán chupa sangre, chupa de las tetas. Antes pensaba diferente, ¿no? Es que antes pensaba muy diferente. Miren, por favor. Ese señor antes él pensaba diferente. Él era otro Juan Manuel Galán y ahora es que está muy ardido el tipo y por eso, miren, leen aquí. Juan Manuel Galán, la coalición de la esperanza propone legalizar todas las drogas. Juan Manuel Galán de la coalición de la esperanza propone legalizar todas las drogas. Entonces, entonces, ¿qué hablas de drogas y todo esto? ¿Qué hablas? Mira, mira, Juan Manuel, mira, 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 tú, tú mismo tienes doble discurso. Ustedes no tienen identidad política, no tienen nada, tienen una boca enorme para chupar de la teta del Estado. Imagínense, a su hermano le querían quitar el apartamento a su hermano, al más pobre, al que no reconoció, el señor Galán, al hijo de la señora que les ayudaba en su casa. Ese hijo, ustedes querían quitarle, quitarle, querían quitarle ustedes el apartamento. Yo creo que hasta se lo quitaron, sin vergüenza. Sigamos con este acalorado debate que se pone aún mejor. no, pues el gobierno obviamente está en su libreto, está en su receta, está en su política, pero somos varios los ciudadanos que estamos haciendo control político, que es un derecho y un deber que tenemos los ciudadanos en una democracia. Control político, ya no habla ni nadie, ni la mamá de él y viene a decir que ahora que control político. Quiere resaltar con mentiras, mentiroso. Y a mí pues el representante no me puede dar lecciones de lucha contra el arco tráfico cuando vengo además. Aquí viene lo más lo más vergonzante de este debate, es lo peor, de verdad, es lo más vergonzante. Él quiere seguir lavándose la cara con su papá, qué vergüenza que denigrar el nombre del papá, no, qué pena aquí y saca relucir al padre. De una familia que aportó una de las cosas de sangre más grandes que ha tenido que aportar la lucha contra el narcotráfico, pero sobre todo de un partido el nuevo liberalismo que fue exterminado por enfrentarse solitario al narcotráfico. Se lo entregaste a César Gaviria, la bandera, ¿no acuerdan? Es que no se acuerda, le entregó la bandera, los que no se acuerdan o no saben, son muy jóvenes, les comento rápidamente, él le entregó la bandera, toma señor Gaviria, usted tome las riendas del país Colombia y nos entregó a esa laja belleza porquería de César Gaviria. Y toda mi vida la he dedicado a estudiar este tema con seriedad, con cifras, con evidencia. Toda la vida se dedicaba a chupar de la teta del Estado, eso es lo que ha hecho. Por eso sacamos adelante el proyecto de regulación de la medicina de uso medicinal, de la marihuana de uso medicinal, pero en este caso lo que estamos diciendo es que por ejemplo no quiere reconocer el país y tiene verdades también. Por ejemplo la base sobre el Pacífico que permita evitar que esta ruta, la lancha que acaban de coger en El Salvador con todos esos kilos de cocaína que denunció el presidente Bukele de ese país. Denunció esa joya de Bukele, dice, si eso salió esa información de la Armada colombiana, sin vergüenza. Todos los insumos químicos que circulan, la gasolina, el cemento, el hengue, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico, el ácido funcionario del gobierno que esté implicado en Colombia. en estos días, el gobierno nos da a demostrar que no ha habido absolutamente, no solamente un avance contra las organizaciones criminales, sino el debilitamiento de la fuerza pública. 50 generales de la fuerza pública, los coroneles y los mayores hoy renunciando por las desmolarizadas, no tienen el apoyo, el regalo del gobierno pero... ¿Sabe lo que hace esta belleza de Juan Manuel Galán aquí? Tratar de dar un golpe de Estado en Colombia, un golpe blando, todos están hablando de esto, todos se van formando, todos atacan a Gustavo Francisco, el presidente de Colombia, todo lo atacan, ya están hablando que se desmoraliza la fuerza pública, esto es para eso, pero les van, van a atacar burro porque las fuerzas militares están con Gustavo Petro, están con la democracia, Gustavo Petro lo eligió el pueblo colombiano, no usted, hermano, a usted no, lo eligió el pueblo colombiano, además está dignificando las fuerzas militares, los está convirtiendo de asesinos del pueblo a... que estén con el pueblo, a defensores del pueblo, eso es lo que está haciendo el señor Gustavo Francisco, Juan Manuel Galán. tiene la voluntad de combatir las cárceles, el centro de operaciones, las organizaciones criminales están funcionando, hable con los secretarios de Vargas, por favor, hable con los secretarios de Cargillera, no me vada, como desde la cárcel, no me vada, el señor no tiene un nombre, se paralizó la costa caribe por orden del plan de un golpe en plena campaña presidencial, como se reunieron en la ciudad con criminales a ser escondidas de la gente, de espaldas a la gente que no ha sido claro que fue lo que se pactó en estas reuniones en las cárceles, todo lo que falta por conocer y por salir de la luz pública en cuanto a lo que fue el desarrollo de la campaña presidencial, pero sobre todo en lo que está padeciendo el territorio, vaya a hable con la gente en el Catatumbo, vaya a hable con la gente en el Barcauca, vaya a hable con la gente en Arauca, la gente aterrorizada, la gente aterrorizada, la gente aterrorizada, la gente organizada, doctor Galán, acepta mi invitación del lunes de ir a la Fiscalía y denunciar a los medios de comunicación. No tiene nombres, es porque es un chismoso haciendo chismes, chisme, chismoso, no tienes nombres, chisme fresco. No intimidar, todo eso envalentonado por la política y la actitud del gobierno de no darle la fuerza pública sino al contrario desmoralizar a la fuerza pública que ha perdido 50 generales que está perdiendo coroneles españoles que están siendo aburridos por un respaldo para la política ¿Hasta cuándo va a tener esa retórica mentirosa? Le pregunto al doctor Galán. El lunes lo invito a la Fiscalía y yo lo acompaño a que usted denuncie lo funcionario. Yo no mal escucho a usted un libreto además muy mal hecho porque lo como los libretos lo han volvido a que usted le puede el libreto es el suyo su libreto su fundamentalismo ustedes no toleran a la oposición no fueran al fundamentalismo Dice fundamentalismo que no toleran la oposición dice pero las mentiras no se toleran Juan Manuel las mentiras no se toleran no mientas te hombre tengan honor hagan oposición pero con cifras reales y con cosas reales sin vergüenzas aquí lo que no se tolera es eso la mentira y siempre fundamentalismo que sus idealismo mentira vayan a engañar a su abuelita lo que yo quiero no tiene ninguna capacidad de autocrítica doctor Galán hable y las cifras que tiene Naciones Unidas demuestran que hay una bonanza de la cocaína en Colombia tiene un hombre o no no hay oposición tiene un hombre o no tiene que haya una manera de que yo pueda que están intimidando a los galán como no tiene como responder no me deja hablar doctor Galán yo entiendo que usted no me quiere dejar hablar doctor Galán déjeme hablar doctor Galán por qué no quiere que yo hable doctor Galán por qué no quiere que yo hable padre yo hablo pues hay que déjeme hablar doctor Galán doctor Galán es que no estamos entendiendo nada Marcela vamos a organizarnos donde los dos están hablando al tiempo sí vamos a organizarnos y a ver doctor Galán la pregunta que le está haciendo el representante campo es cuáles son los nombres de esos funcionarios del gobierno que usted dice podrían estar beneficiando a organizaciones de narcotraficantes cuál es su respuesta bueno pues el escándalo que estalló y que los mismos los medios de comunicación divulgaron y qué bueno que lo hicieron porque fueron periodistas de investigación serios de este país que están haciendo su trabajo pues revelaron todas las reuniones por ejemplo que hubo en las cárceles todo lo que se está en ese aquí les tengo el video el mismo Gordo García dijo que eso era mentira que a ellos no les han ofrecido nada imagínense el Gordo García quien lo mandó a la cárcel Gustavo Petro dijo eso es mentira aquí no hay nada de eso aquí no han dicho nada de nada momento dando a conocer de los cupos que en justicia que en la paz total se estaban promoviendo para que narcotraficantes se colaran y recibieran amnistías para sus capitales y garantías de que no van a ser perseguidos eso es lo que tiene envalentonada la criminalidad entonces esos son hechos de conocimiento público protuberantes evidentes que el país los está viviendo que el país los ha conocido eso es lo que tenemos que buscar en lugar de criticar a la oposición o tirarle piedras a la independencia y al tirarle piedras a la independencia y se tienes ganas de que de la cancillería o que tienes ganas que te apoyen a tu hermanito a la alcaldía de Bogotá control político con insultos y con descalimentación que tristeza que en Bogotá cayera en las manos del hermano a Carlos de este sinvergüenza de Juan Manuel que vergüenza que pobre capital las notificaciones es poner evidencia sobre la mesa cuáles son los resultados concretos que el gobierno Petro puede mostrar hasta ahora de capturas de desmantelamiento de estructuras criminales de capturas en relación a la cifra a la cifra a la cifra le acabo de ver unas cifras a usted 40 mil kilos más de cocaína que hace 4 años se incautó venga es difícil porque el doctor no me quiera dejar hablar doctor me permite hablar o no 40 mil kilos somos tolerantes a hablar a la crítica y al debate somos tolerantes y no deja hablar permita no pero permite hablar es que no quieres que yo hable 40 mil kilos más de cocaína que hace 4 años y omites eso 20 mil kilos más de marihuana que hace 4 años 10 mil kilos más de base de coca que hace 4 años 800 laboratorios más que hace 4 años eso no se puede decir que no existe 2 el paro armado del clan Golfo fue en el gobierno de Duque doctor le quiero decir no, no fue en el gobierno de Petro 3 recibimos un gobierno Petro recibe un país lleno de coca y el 70% más de grupos ilegales lamento que no haya sido capaz de hacerle la oposición pertinente a Duque nosotros hicimos los territorios y 3 le quiero decir pues una cosa era la lucha de su padre contra el narcotráfico y una cosa era ese nuevo liberalismo otra cosa es la que ustedes hacen mi padre votó algunas por el nuevo liberalismo y cada vez que lo usted dice definitivamente esto sí es mucho paquete él no compare las cosas porque usted nos ha venido viviendo en la política en nombre de la memoria de su padre un hombre lo único que hay es insultar y descalificar ese estilo ya no lo conocemos del petrismo y del gobierno y de los parlamentarios muchos de ellos que son el insulto de la descalificación usted es un hombre educado déjeme hablar déjeme hablar que usted es un hombre educado no en el lugar de que usted viene a tener un libreto un libreto mal hecho sin libras personalmente no tiene nada que ver con este doctor Galán el lunes lo invito a la fiscalía acepta mi invitación a la fiscalía a denunciar las personas que están vinculadas con el narcotráfico no lo que ha dicho está muy grave uno puede salir a decir esas cosas y luego le estoy invitando el lunes a acompañar la fiscalía a usted a qué hora lo espero la fiscalía denuncie las personas involucradas yo le invito primero a que tengamos un debate público no, no, no dígame ¿puede ir o no puede ir? amplio y suficiente pero venga representante aquí, aquí, aquí aquí, escuchen aquí sale señor periodista Calvás a salvar a Juan Manuel Santos a darle la palabra que él no habla dicen escuchémoslo escuchemos escuchemos al ex senador Galán un instante pues para que podamos tener un poquito de equilibrio adelante equilibrio dice que es sinvergüenza ¿no? ex senador gracias Juan Pablo mire yo no me voy a él le tiró un salvavidas ¿no? cazar en una pelea personal con el representante en su pelea personal no, pelea que estás perdiendo te están dando sopa y seco sopa y seco y te sobra pasta para el jugo de maracuyá Juan Manuel Galán tú has vivido de tu nombre has chupado la teta del estado con tu nombre estudiaste viviste en Francia viviste en todo el mundo vives y vives de la teta del estado del pueblo colombiano ¿qué has hecho por el país? ni carajo no has hecho un carajo sino chupar de la teta del estado y vivir como dioses y vivir como cibaritas con plata del estado sinvergüenza descalificándolo porque no es su padre o porque ha hecho o que no ha hecho yo estoy hablando de la situación de orden público que estamos experimentando en este momento los colombianos en el terreno terreno mira llevamos cuantos años de violencia asesinándose los colombianos hace cuantos años hay que probar otra cosa si seguimos haciendo lo mismo no esperes resultados diferentes si matas a uno llega al otro y el otro y el otro y sigue ese bucle y bucle y se repite si tú quieres hacer algo diferente no hagas lo mismo porque si tú haces lo mismo no esperes resultados diferentes por favor apoyemos a este gobierno se los pido por Dios territorios que dice haber recorrido el representante recorramos esos territorios la costa caribe la costa caribe en este momento está sitiada por la extorsión una cantidad de empresarios están cerrando sus negocios desesperados porque no aguantan más el pago de las extorsiones vayamos al catatumbo allá no puede entrar prácticamente la fuerza pública está vedada la entrada de la fuerza pública sus anchas estas organizaciones criminales que hacen presencia allí actuando y atemorizando a la población vamos a Arauca que es donde hace presencia el ejército de liberación nacional lo mismo vamos al sur del país a Nariño a Cauca al Chocó cualquier región del país en este momento está experimentando y está sintiendo el deterioro de la seguridad porque no se está combatiendo con efectividad a las estructuras criminales porque la fuerza pública la policía el ejército la armada la fuerza aérea no están sintiendo el respaldo de su comandante en jefe el impulso la motivación para combatir el crimen eso es evidente eso lo está viviendo el país todos los días a toda hora entonces no nos refugiemos en insultos y en descalificaciones personales sino vayamos a los temas vayamos a los problemas que en este momento se están viviendo vayamos a las cifras las cifras los 40 mil los 20 mil los 12 mil marihuana cifras 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 a las cifras a la cadena de valor de la cocaína de cómo en todos esos puntos de la cadena de valor del narcotráfico se ha venido dando un fortalecimiento porque no hay operativos porque no hay operaciones porque la gente capacitada en la fuerza pública para hacer esas operaciones pues lastimosamente salió y toma mucho tiempo formar a los oficiales en la conducción de las operaciones están desmoralizados o sea es un hecho que coroneles y mayores están renunciando desmoralizados porque no sienten ese apoyo y ese respaldo entonces todas esas son evidencias son hechos flagrantes evidentes que todos los colombianos nos vivimos a diario pues para que empecemos como siempre a evadir el debate con descalificaciones e insultos personales porque no toleran la crítica y menos la autocrítica si pues al ex senador Juan Manuel Galán y al representante Alejandro Campo gracias por habernos atendido esta mañana en este debate sobre la política de drogas y la situación de orden público en este gobierno de Gustavo Petro terminan por último dándole la palabra a Juan Manuel Galán para que cierre y al otro le cortan el micrófono al señor Alejandro Campo representante le cortan el micrófono no lo dejan hablar más y el señor periodista Calvás le salva el cuatro letras a Juan Manuel Santo ve perdón Juan Manuel Juan Galán Pachón entonces que cosa tan difícil de manejar con esto sinvergüenza chupa sangre chupa de la teta del estado siempre se han adueñado de esto ellos se cogen embajadas cosas les dan se dejan manosear por Gaviria se dejan manosear por esa belleza de Vargas y se dejan manosear por un corrupto Rodolfo Hernández Rodolfo Hernández dejarse manosear que pena que vergüenza yo creo que el padre debe estar muy mal muy muy mal viendo a estas lajas de hijos bueno yo creo que no los alcanzó a criar estaban muy pequeños también y se criaron a son y ton de la política y de la política colombiana y eso es una total cloaca que se está tratando de cambiar entonces yo los dejo por aquí un poco largo el video pero es que había que sacarlo a ver si más tarde nos vemos en un directo mis leones y leonas les parece si les gustó el video ya saben denle al me gusta por favor 399 506 Neki yo trabajo para ustedes ustedes cualquier esquila cualquier poquito cualquier pedacito de su Neki para mi Neki les agradezco de corazón síganme en las otras redes en Telegram en TikTok en Instagram en Facebook Facebook YouTube YouTube Facebook por favor y en Telegram voy a hacer únicamente un directo para Telegram que ya lo promocionaré que no lo haré ni por aquí ni por Facebook porque no me dejan ya veremos si les explico mediante esta semana que viene les parece ya saben que aquí en la verdad nada más que la verdad hablamos lo que otros callan mi nombre es Andrés Rivera de la verdad nada más que la verdad periodista de la verdad nada más que la verdad quien los quiere muchísimo y los respeta señor bueno señores galán traten al menos de tener un poco de sangre en la cara de honor es que les queda algún poco un poquito por allá escondido por favor no sigan haciendo esto tan feo tan bajo de chismosos tratando de dañar al gobierno Gustavo Petro dando cosas que no son cosas de mentiras de chismoso esa es la palabra más bien voy a terminar con esa palabra Juan Manuel Galán el chismoso Galán 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 Galán